Durante los días de alumbrado se realizaron 25 capturas por diferentes delitos. También se recibieron 3.357 llamadas de emergencia en la línea 123 de la Policía Nacional, donde en gran número correspondían a riñas. Bueno, Dios y Patra, este es un balance que se da durante los días 7 y 8 de diciembre, en el cual se realizaron 25 capturas por diferentes delitos. Se incautan dos armas de fuego y una arma traumática. 10 cartuchos para los mismos, dos motocicletas recuperadas, 148 gramos de superfacientes, cinco celulares incautados. Ingresaron durante esto 3.359 llamadas, de las cuales fueron efectivas 1.537 y 147 se asocian a temas de riñas. Se aplicaron 185 comparendos por el uso de la pólvora en el área metropolitana de Pereira. Tras investigación de la Policía y la Fiscalía, se logró la captura de dos personas señaladas de haber cometido el atentado contra un líder comunal en zona rural del municipio de Dos Quebradas, donde lo habrían atacado con arma de fuego. Tras la Policía Metropolitana de Pereira, a partir de acciones investigativas, coordinadas con la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, logran la captura de dos personas por el delito de tentativa o homicidio a un líder comunal. Esta persona fue víctima de un atentado que se realizó en el sector de la vereda de la Argentina, municipio de Dos Quebradas, donde cuando él se desplazaba hacia su residencia, fue impactado con arma de fuego y herido de gravedad. Estas personas fueron capturadas y dejadas a disposición de autoridad competente con el recaudo de todo el elemento material probatorio que se logró allanar durante la investigación. Con ello, se logra esclarecer este hecho y dar protección de manera directa a las acciones que se ejecutan en contra de nuestros líderes sociales. Otro de los casos que habría sido esclarecido por las autoridades es la de la muerte de un hombre ocurrida en el corregimiento de Caimalito en abril del presente año, al parecer por la disputa de un lote. Dentro del plan Navidad Próspera y Segura, es capturada una mujer de 43 años por el delito de homicidio. Esta persona habría ultimado a un ciudadano en hechos que se presentaron en el mes de abril del año 2020 en el sector de Caimalito. Esta persona lo hubiera ultimado con arma cortopunzante, tipo machete. Fue capturada y dejada a disposición de autoridad competente. Estaría vinculado a una riña que habría por la posesión de un lote en una invasión del sector de Caimalito.